Internacionales Aces de Huayucache. El día de hoy nos encontramos en el Centro de Convenciones Casa Blanca, en la incontrastable ciudad de Huancayo, realzando un año más el cumpleaños de Julio Echaguayo, viuda de Ramos. La linda, aquí están tus internacionales Aces de Huayucache. Ya, Julita, feliz cumpleaños y que el Señor te conceda muchos años más de vida. Es el deseo sincero de los Aces de Huayucache y tu orquesta de toda la vida. Sí, papá, gracias. Siempre está con nosotros desde que empezó, papito. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, papi. Y que este día goza de lo mejor en el cielo, tu querido esposo, pero él le estará derramando bendiciones por el bien de tu familia, de tus amados hijos. Gracias, papi. Les quiero mucho, tía. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Todos los familiares! ¡Escuchen estos clarinetes! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! 22 de mayo del año 2024 ¡Feliz cumpleaños día, Julia Chaguay! ¡Eres el palacio! Por algo tiene más de 30 años Esta orquesta que fue fundada el 3 de diciembre de 1967 ¡Ja, mamá o no! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños día, Julia Chaguay! 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 Un saludo a la mamita Un saludo a la mamita Que ya cumplemos años los dos Gracias, gracias a la orquesta Gracias Un abrazo a tu linda madre En este día tan especial Disculpa que te interrumpa Quiero que le brindes un saludo a ti Bueno, agradecer primeramente a Dios Porque hoy estamos reunidos más Festejando un día más O un cumpleaños más de mi mamá Y gracias a la orquesta por acompañarnos Y espero que todos los años continuemos así Mientras que mi madre nos acompañe Para poder estar, para dar la tranquilidad La felicidad a ella Todo es por ella en vida Y gracias a la familia que va llegando poco a poco Y espero divertirnos un día Pues todo el mundo, ¿no? A gozar, ¿no? Lo único que me queda es agradecerte A tu linda familia A tu padre que está en el cielo Y a mi tía, tu hija Gracias a todo corazón Que no me los hace voy a yucache ¡Disfrútenlo mejor! ¡Ay! 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 Así de simple ¿Para qué más? Bueno, Iván Este tema nos vamos arriba Y desde estas ambas instalaciones La Casa Blanca De la incontrastable ciudad de Huancayo Cuadra 14 De Ica Nueva Este canto El onomástico de Julia Como todos los años Eso, eso Ay, ay, ay ¿Y qué le parece este tema? Escúchalo Gózalo Disfrútalo Flavio, oyeron Y su éxito 2024 Escúchen Ay, ay, ay Eso Ese sentimiento Rabio, lleno por la chagua Ay, ay, ay Vamos Tía Julia Chaguayo Eso ¿Qué te parece Estas inspiraciones? Rubencito Flores Santa María Junto a su amada esposa Anista Tolentino Natural de Santo Domingo La tierra Nueva de Julio Ay, ay, ay Vamos Rubén Flores Eso Eso Agua Hey, yo Me acaban de llamar Contentos con tu Inspiración Pero Un secreto ¿A qué se debe este tema? Realmente Son inspiraciones Que Tal vez Transcurrido El trabajo De nosotros Los músicos Y Con Hace De Guayucachi Nace Una inspiración De lo más profundo De tu corazón En cierto momento Nace la inspiración Y lo hacemos en realidad Gracias Gracias Claudio Esto, eso, eso Ay, ay, ay Es Voz Sol Há 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Familia Ramos Chavallos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Familia Ramos Chavallos! Gracias, gracias, gracias.